¿Qué es la denuncia de la Comisaría 14 de la Ciudad de Rosario? Nosotros recibimos la semana pasada una denuncia de un típico caso de apremios, en este caso en la Comisaría 14 de la Ciudad de Rosario, de siete adolescentes, seis de ellos menores, una sola chica mayor, y bueno, seis de estas personas, mujeres, que después de estar en una cantina bailable, después de que se diera un conflicto, una pelea en esa cantina bailable, se retiran del lugar y se dirigen hacia las cuatro plazas en la zona de este de Rosario para tomar un taxi, ahí son abordadas por un patrullero del comando y otro de la Comisaría 14, acusándola de haber sido las provocadoras de esa riña y de robo. Las detienen, las llevan a la Comisaría y entre las 3 de la mañana y las 11 de la mañana, sin notificar absolutamente a nadie, juez, parientes, etc., tratándose de menores, y lo que es más grave aún, sometidas a insultos de todo tipo, insultos discriminatorios, golpes, las hacen desnudar a las mujeres adelante de personal policial masculino, y finalmente se desencadena una crisis de salud de una de las chicas, que es diabética, sufre un shock, ¿no es cierto?, característico de esa enfermedad. Bueno, esto exacerba más los ánimos de los agentes, empiezan a golpear, insultan, los obligan a limpiar el vómito, ¿no es cierto?, sistemáticamente. Cuando esto se va un poco de las manos, es trasladada al Hospital Carrasco en una ambulancia y está del domingo hasta el martes, por lo menos, en ese lugar. Todo esto está registrado, obviamente, en el hospital. Una semana después, cuando nosotros vamos a acompañar a esta chica de los tribunales a hacer la denuncia, lo encontramos con otra denuncia de similares características, en la comisaría cuarta, de dos menores que salían de la escuela, la técnica de 27 y Necochea, en la ciudad de Rosario, que sufren la detención por averiguación de antecedentes, lo llevan, lo detienen durante una buena cantidad de horas, no le avisan a los padres, a un juez de menores mucho menos, y los padres, de casualidad, porque se preocupan y empiezan a averiguar qué puede haber sucedido con sus hijos, los hermanos, terminan cayendo ahí de casualidad y, bueno, descubren esta situación. Muchas veces, el mal uso de la post-estade que tiene la fuerza de seguridad redunda o es una herramienta para manipular sumarios, para presionar, ¿no es cierto?, a través de la figura de averiguación de antecedentes a jóvenes para que entren a trabajar en determinado esquema delictivo, etc. Nosotros creemos que una verdadera reforma policial, en base a los preceptos del Acuerdo para la Seguridad Democrática, tendría que abordar el recorte de herramientas que terminan sirviendo para la gestión del editor. Y hoy hay tecnología disponible y el gobierno de la provincia de Santa Fe está difundiendo un spot televisivo hablando de las bondades de su política de seguridad, donde promociona que tiene disponible el escáner para huellas digitales, que permite directamente relacionarse con una base de datos donde figura la persona que está en prófuga de la justicia. Ese sistema podría permitir que en el momento, en los patrulleros, cualquier persona sea abordada en la calle por un agente policial y pueda chequear en el momento, en el patrullero, si es prófuga de la justicia o no, y no, de alguna manera, detener a alguien, sacarlo de su trabajo, digo, de su estudio, de su vida cotidiana durante seis horas en un virtual secuestro, porque me parece a mí, agente de policía, que esa persona puede ser un delincuente. Es una garantía también para el agente policial, para el trabajador policial, que muchas veces nos dice, mis superiores me mandan a la calle a hacer números, es decir, a detener gente bajo la figura de averiguación de antecedentes para mostrar que algo se está haciendo, ¿no? Sentar la idea de que algo se está haciendo en materia de seguridad, ¿no? En esta sensación generalizada de inseguridad que se funda en hechos certeros. Ahora, inseguridad también es que detengan a tu hijo de 14, 15 años y no lo veas durante un montón de horas, que no te avisen nada, porque se le ocurrió a alguien, a alguna gente que estaba por la calle. Yo creo que hay una situación de crisis de la Fuerza de Seguridad, de la Seguridad en general, de la Fuerza de Seguridad en la provincia de Santa Fe. Por eso nosotros decimos, reforma policial no es cualquier cosa, no es descentralizar algunas cosas, centralizar otras, crear nuevas estructuras, digo, crear nuevas estructuras que enseguida están infectadas por el delito, como la Secretaría de Delitos Complejos. Es importante, sí, generar nuevas instancias, estructuras, etc. Pero lo más importante de todo es generar mecanismos de conducción política cada vez más aceitados de la Fuerza y generar mecanismos que posibiliten el control social de la Fuerza de Seguridad. Después reformas, como puede ser darle más jerarquía a la Secretaría de Control de Seguridad, que hoy prácticamente no tiene un rol protagónico, ¿no es cierto?, en la provincia cuando es la encargada precisamente de llevar adelante una estadística de este tipo de situaciones, de evaluar legajos, es la que está por encima de asuntos internos, ¿no?, y de llevar adelante la acción administrativa tendiente a castigar estos tipos de hechos. Nosotros lo que promovemos es que las denuncias se hagan en sede judicial, en los tribunales, acá en Rosario, bueno, en los tribunales de Peleirini y Valcarce, o ante organismos como la Secretaría de Derecho Humano de la provincia, nunca en sede policial, ni siquiera en asuntos internos. Esta es por lo menos nuestra tesitura, creemos que es importante que sea en el ámbito de la justicia, en ámbitos civiles, ¿no es cierto?, que se hagan las denuncias. Pero es importante hacerla, por eso a nosotros nos preocupan muchísimo las declaraciones del Ministro Lamberto, hablando de la posibilidad de un abuso en las denuncias, cuando a nadie se le ocurre que es joven de 12, 13, 14, 15 años, 16 años, con todo el miedo que hay, ¿no es cierto?, al accionar de la fuerza de seguridad, lamentablemente, porque no debería ser así, van a gestar una mentira tratando de involucrar a una comisaría, con todo el miedo que hay, repito, frente a situaciones de esta característica, esto no le entra en la cabeza a nadie, ¿no? Y además, en todo caso, lo que corresponde es que investigue la justicia, la denuncia se tiene que hacer y el poder político se tiene que hacer cargo de no naturalizar estas cosas. Entonces, las declaraciones del Lamberto son muy preocupantes. Y después fue un hecho concreto de esta característica, bueno, cuando el hecho ya sucedió, denunciarlo ante la justicia y después saber que tenemos derechos, todos los ciudadanos, los menores también, por supuesto, no te pueden detener, por más que no tengas documento, no es un argumento, no es una obligación portar documento de identidad, no estamos viviendo bajo la última dictadura donde estaba esa exigencia, ¿no es cierto?, no es un argumento para eso. Y si soy menor y me detienen, inmediatamente tienen que avisarle a mis padres, inmediatamente tienen que avisarle a un juez de menores, ¿no es cierto?, y no puedo estar detenido en el mismo lugar donde hay mayores, ¿no? Por lo tanto, no puedo estar detenido en ninguna de las comisarías de Rosario que tengan penales adentro, que son la mayoría, ¿no es cierto?, con detenidos. La única figura que hoy resta para una detención de este tipo, arbitraria, porque es arbitraria, es la figura de detención por evaluación de antecedentes, seguimos planteando que se derogue, que se cambie por tecnología que sirve para eso, y hasta el momento, como la legislación vigente, no permite que se detenga más de seis horas a una persona. Y repito, si estamos hablando de menores, tiene que ser notificado inmediatamente juez de menores y los padres del menor, ¿no?